La ponchera Aquí estamos en Jaimanitas En la calle 226 donde está la famosa ponchera de Montúfar Esta ponchera lleva más de 50 años funcionando aquí Ha sido un negocio familiar que ha pasado de abuelo a padre a hijo Y le ha dado sustento a la familia Montúfar El operario está cogiendo el ponche a la goma Le va a poner el parche ¿Qué estás haciendo exactamente ahora, amigo? Estás ajustando una pieza Ahí podemos ver el estanque de agua Donde se calibra, se mide donde está el ponche Hay un entramado, un negocio de mucho trabajo Pero que reporta a la población un servicio inestimable Y el dano de aire, otro de los servicios importantísimos Que brinda la ponchera de Montúfar Lleva un cliente satisfecho del servicio Aquí tenemos otra ponchera Estos establecimientos, estos negocios particulares Se encuentran en todos los pueblos de Cuba Resuelven gran problema a la gente Venga, aquí está cerrada Pero aquí queremos mostrarles Otra ponchera De las tantas que hay en Cuba Tengo banda blanca y tengo negra Toterreno ¿Qué medida? 26 por 1.50 y 26 por 2.190 ¿Y qué precio? La por 2.125 ¿Qué más te guste? A 3.500 Y la blanca 3.200 3.200 La blanca Tenemos otra ponchera de Jaimanita Vean su interior Como tienen Una ponchera con más de 50 años funcionando Brindándole un servicio de una importancia vital A los bicicleteros A la persona que tiene moto y carro Aquí se hace Todo tipo de reparación La ponchera de Montúfal Uno Prácticamente uno de los símbolos del pueblo Por año Ya ha resuelto el problema a los bicicleteros A todos los que tienen problemas con la goma Los neumáticos Otra particularidad Del parque automotor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!